El presidente Joe Biden y la primera dama sobrevolaron una de las zonas afectadas en Live Oak para luego reunirse cara a cara con rescatistas, autoridades locales y escuchar las necesidades de residentes en la escuela primaria Suwani, Pine View. Más tarde y frente a una casa afectada, el mandatario hizo un llamado al Congreso para aumentar los fondos de ayuda para las emergencias y que su gobierno estaba listo para seguir apoyando la recuperación. Quien no estuvo presente en el recorrido fue el gobernador Ron DeSantis, según su oficina la decisión involucraba preparativos de seguridad que paralizarían las labores de respuesta al desastre. Y Dalia tocó tierra como categoría 3 a 125 millas por hora el miércoles por la mañana, provocando inundaciones y graves daños antes de desplazarse hacia el norte para inundar Georgia y las carolinas. Pero en Florida aún se sufren los estragos dejados por Dalia. Este sábado FEMA anunció el fin de la operación de rescate. Que en esos momentos uno no haya ni para dónde llamar, ni para dónde salir, ni para dónde hacer nada. Es bien, bien difícil. Hay muchas gentes que están igual o peor que yo ahora en estos momentos. Uno piensa que todo va a estar bien, pero es difícil. Cuando uno no tiene nada es bien triste. Según la directora de FEMA, 1.600 socorristas federales están desplegados para ayudar en la recuperación en los damnificados, en refugios, centros de alimentación y la restauración de electricidad y comunicaciones. El exgobernador y senador Rick Scott acompañó al presidente Biden en el recorrido. Por otra parte, según FEMA, el 53% de los residentes en el condado donde se encuentra Live Oak aún están sin electricidad. Gracias por ver el video.